¡Seguimos caminando de frente! 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 Oh, a la calle y en Cristo de los estudiantes Ay, ay, que está saliendo Oh, a la calle y en Cristo de los estudiantes En los estudiantes y en el rincón del silencio Oh, a la calle y en Cristo de los estudiantes En los estudiantes y en 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 los estudiantes ¡Vámonos de frente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a seguir caminando con el Hijo de Dios! Vamos a ver los dos por igual valiente ¡Acto! ¡Vámonos de frente! ¡A tu la mata! ¡Vámonos de frente! 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 Gracias. Gracias.